En relación al traspaso, al eventual traspaso de las facultades desde la Subsecretaría de la Fuerza Armada al Ministerio de Bienes Nacionales, puede resultar un paso importante para reducir los tiempos de tramitación de las concesiones acrícolas y las concesiones marítimas. Sin embargo, creo que el tema de fondo no está suficientemente tratado. Lo que a mi juicio se requiere es una revisión completa del proceso de entrega y de tramitación de las concesiones acrícolas y marítimas. Hacer una sola línea, un solo proceso, independiente de que participen una o más instituciones, debiera ser el objetivo. Una puerta de entrada, un camino, no repetir los análisis necesariamente, innecesariamente, y poder contribuir de esta manera a un proceso tan importante como es la entrega de este tipo de concesiones. Creo que por ahí va el camino y creo que ahí es donde hay que avanzar.